voy a saludar primero a la gente de youtube en lo que entra gente porque pues en youtube no lo recorto ni nada bienvenidos a un episodio más de tirados desde casa en esta ocasión tenemos de invitada a jimena guerrero qué rollo cómo estás andrea saludos entonces el día de hoy tenemos de invitada a jimena guerrero necesito que mi compo agarre el pedo no la necesito mucho pero de repente leo algunos mensajes por ahí está entonces les decía que bienvenidos a un miércoles más en tirados de casa como debe ser ese es el apoyo que necesito en mi vida obviamente a ver vamos a ver qué y me acaba de mencionar en un en una historia no es que puso no sé si acabo de decir que ya vamos a entrar o qué rollo pero bueno bienvenidos miércoles más ya en agosto ya algunos cerca de entrar a la escuela otra vez el it son pues ya se supo o ya se sabe o si no saben les aviso las clases van a ser en línea el próximo semestre no me dudo que regresemos bueno regresen porque realmente pues yo ya no regreso a la escuela o eso creo hasta donde sé porque no se me acumuló el cabello aquí chingado pero sí lamentablemente para todos los que van a entrar a la universidad el próximo semestre pues ya saben o deberían de saber que bueno no va a ser la universidad a cualquier como se dice a cualquier nivel escolar pues ya no van a ir el próximo año semestre a la escuela lamentablemente pues va a ser otra vez en línea algunos pues no les favorece a otros y muchos piensan en mejor inscribirse y pues tienen razón hasta cierto punto el semestre pasado ya lo tuvimos de experiencia era un semestre que no se veía venir de esta manera en línea pero pues así sucedió y no nos quedó de otra muchos no aprendieron y me incluyo pero pues ni modo no son cosas que pasaron es algo que estamos que está sucediendo ciertamente es que la escuela en línea es algo que viene a futuro pero pues nos agarró desprevenidos ya sé que ven aquí vamos a darle una vez vamos a invitarla y vamos a qué rollo qué onda cómo estás muy bien muy bien gracias a dios y tú bien bien al 100 toda sudada la pura que venía algo así no 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 yo nunca llego tarde llegaron antes sí es escuchas bien sí sí te escucho bien a los dos necesitamos que nos pongan ahorita la persona nada más para ver si no vaya a ser nosotros hablando pero supongo que sí si me escuchas bien tú supongo que la de no siente nos debe escuchar bien un poquito con cortado de repente pero creo que sí todo va bien yo te veo excelente no veo que se ponga borrosa ni nada espero que así siga entonces sí bueno ya se están uniendo ahorita porque está llegando la visita desarrollo no quiero yo cómo has estado muy bien muy bien de hecho pues antes de iniciarnos estoy muy agradecida por por tu invitación ya nos hacía falta estar aquí contigo en una de tus entrevistas que ya de hecho deseaba mucho que me hicieras una y me dijiste y yo estoy ilusionada aquí pues muy bien estoy muy bien gracias a dios con toda mi familia y pues tú qué onda cómo andas por ahí qué bueno la neta al contrario muchas gracias a ti por aceptar la invitación digo ya había tratado o estabas en mis planes antes de que sucediera lo que está sucediendo actualmente pero lo había pospuesto porque dije primero la escuela y todo ese rollo no y después se pospuso pues por lo que está sucediendo después salió que dije pues vamos a hacer las entrevistas a través de instagram vamos a darle movimiento a esta red también y pues aquí te tenemos ahora la neta muchas gracias por aceptar la invitación y pues es un gusto verte por aquí desde tirado desde casa me encantó también a mí le dio el contexto del apellido y pues que no podemos salir y pues aquí estamos normalmente le digo a la gente que entrevistó a las personas de entrevistó que se presenten porque hago como una breve descripción normalmente cuando el post de la persona que acabamos de entrevistar como para que sean una idea obviamente pues también poner a tus redes sociales y se dan cuenta pero qué mejor que la persona que se conoce más a sí misma se dé a conocer y diga qué es lo que hace que estudia la edad y todo ese rollo que quiera dar como su currículo pues de la red dependiendo del del medio en el que se va a me agrada me agrada bueno pues así como si me van a contratar y no pues yo soy jimena guerrero estudio mercadotecnia acabo de pasar a quinto semestre ahorita en la bolsa y hacía y voy a retomar el hacer vídeos en youtube también estoy retomando lo de hacer los podcast aquí que gris también está en ese en ese rollo me gusta mucho aprender cosas nuevas soy una persona muy autodidacta si no sé hacer algo busco la manera de aprenderlo no sé hacer lo que todavía no me propuesto aprender y también pues tengo mis negocios me gusta mucho así el lado emprendedor y todo eso además de eso participo en en muchos grupos de aquí de la ciudad de la localidad de jóvenes que son muy activos que participan en muchas en bueno en diferentes dinámicas no todos los grupos son de diferentes diferentes temas y podría decir y pues así es que soy una persona muy movida se podría decir en ese en ese aspecto muy activa muy proactiva se le dice sí sí antes que nada la gente que esté viendo esto si no han ido a participar a tu guía güey que vayan y participen y luego se regresan le damos tiempo le damos ya entonces o después de terminar la entrevista también puede participar porque tienes un guía güey si quieres hacer promoción de eso de volada y ahorita le damos y es que tengo un guía güey porque casi es mi cumpleaños entonces les quise regalar por todo el apoyo que me han dado igualmente pues darles mi muestra agradecimiento y estoy ahí regalando veras cositas hoy se acaba de hecho se termina esta transmisión y les voy a decir quién ganó así que pues pueden ir a participar si gustan ok perfecto pero mucho pero porque hace rato que estábamos platicando pero en el grupo el amor puso eso del del de que de que nos etiquetó a nosotros y que le dije y no vas a poder ganar y todo ese rollo porque y que dijiste que la gente que estuviera aquí que iba a tener puntos extras exactamente ahí pone nada participó en el guío y ahí voy a mira te voy a hola a todos los que están entrando saludos la neta y a todos los que vayan a ver también después el el live porque se sube automáticamente si no me lo tumban porque el live de mónica me lo tumbaron la segunda parte entonces está a medias pero bueno por eso normalmente le digo que se hace la invitación para que estén en vivo verdad para que no se lo pierdan y también pues le da saludos a toda la gente que lo voy a ver después en terminando esta transmisión a través de instagram tv y también en unas semanas más a través de youtube bueno así que se le da como te digo se le da difusión por todos los medios posibles exacto aquí dicen que te extrañan también pueden hacer preguntas pueden mandar preguntas se aceptan y todo ese rollo lo vamos contestando es una plática entrevista aproximadamente dura una hora una hora pasadita dependiendo de cómo se ponga el meneo jimena a ti te conocí bueno no te conocí sino me tocó platicar contigo a través de no sé si a través de instagram o después por whatsapp no recuerdo bien pero te contacté porque paola me pasó tu contacto ok cuando estaba con lo del proyecto de por nuestra ciudad un proyecto donde invitar a gente que hiciera pues aquí movimiento a través de redes sociales en ese tiempo tú ya estabas en youtube no cuánto tiempo tenías o desde cuándo empezaste en youtube o en redes sociales en youtube en el dos mil dieciséis aproximadamente pero no nunca ha sido algo constante pues siempre fue que subía un mes o el otro mes el otro mes nunca me ha agarrado todas las semanas subiendo pues pero sí desde el primer vídeo que subí dos mil dieciséis aproximadamente pues ahí podríamos decir que tienes ya cuatro años en el medio sí en los medios aquí en redes sociales así es oye cómo fue que dijiste tú voy a empezar a hacer youtube o me voy a meter al lado de las redes sociales sabes desde chiquita pues me siento muy afortunada y muy agradecida con dios por los padres que me tocaron ellos siempre me inculcaron como mi papá el gran locutor siempre ha trabajado en radio y todo eso y aparte mi mamá de que haciendo diseños y todo eso entonces como que yo hice mi propia mezcla de lo que era tanto mi mamá y mi papá y creé lo mío sabes entonces yo siempre le decía a mi papá lo vi en la tele en la novela citó y decía ay qué padre mi papá todo lo que hace yo también quiero pues y él también de que siempre me ayudaba de que a modular mi voz etcétera etcétera hasta que me llamé en la prepa y le dije sabes que papá quiero subir mi primer vídeo youtube era un tutorial de san valentín de un novio que tenía y y me da mucha risa porque ese vídeo pues mi papá me ayudó a grabar y que todo se viera muy padre y está muy feliz sabes como muy satisfecha con el trabajo y lleva a la escuela y escucho que lo están reproduciendo atrás de mí en el salón en la prepa y yo nada se quería caer la cara de vergüenza porque yo sabía que no era en ese tiempo no era algo de que hay que padre haces vídeos sino que hay que vergüenza haces vídeos sabes como y eso también pasa por ejemplo antes con tiktok antes de la cuarentena si hacías tiktoks era como que hay que infantil que no sé que y ahora haces tiktoks y es de que o sea que padre que haces tiktoks pues y así inicié así inicié con ese tipo de vídeos por un por algo que me decía sabes que quítate la espinita de hacerlo y pues lo hice y ahí esa esa fue la razón por la que inicié fue básicamente papá quiero hacer lo mismo que tú haces y quiero iniciar con esto quiero aprender está muy padre por ejemplo mi primer vídeo sigue ahí en youtube en mi canal está bien padre a veces verlo y así como que hola soy jimena muy robótica sin sentimientos muy falsas se podría decir pero después de eso aprendí a cómo desenvolverme en la cámara y y saber saber actuar en ciertas situaciones no bueno que tienes como una escuela en tu casa no realmente alguien que te dijera más o menos cómo lo podías hacer sí está padre pero a la vez como que diferíamos no entre él y yo porque él sabe hacer las cosas su manera y yo también tengo mi modo de hacer mis cosas y como que si a veces como que me molesta porque imagínate es tu papá y te quiere tanto que te va a corregir para que hagas algo bien pero siendo tu papá pues no no otra manera y era como tener un jefe en frente ya tenías un productor antes de de cualquier otra cosa exactamente lo teníamos oye y ahora que ves el vídeo dices tú porque hasta hace poquito cumplí yo dos años ya en en esto de las redes sociales y si te das cuenta que que cambia un friego y no te das cuenta realmente de cómo lo vas haciendo con el tiempo cómo vas cambiando no realmente yo también vi un vídeo porque lo he platicado anteriormente y cuando subí el primer vídeo era me daba mucha vergüenza de hecho lo grabé cuando no había nadie y aún así me daba vergüenza entonces dices tú qué rollo y tú y o sea tenías a alguien que te estaba viendo digo era tu papá pero yo lo iba a grabar aquí en mi casa y ni siquiera mi familia quería que estuviera presente no sé cómo era ese ese rollo pero si está complicado pero ya después vas cambiando como el modo te das cuenta que creo yo que también es el apoyo de la gente que tienes o sea cómo recibiste o cómo lo recibió la gente en tu caso pues mira en mi casa si batallé si batallé para que mi papá me dejara porque era como pues te estás exponiendo a redes va a haber personas a las que no le va a gustar y van a decirte qué feo no me gusta y desentender eso no y si era como que pues dentro de mi familia todo el mundo que hay que padre que hagas vídeos siempre nunca hubo alguien que hay no los hagas o envidias así que a veces dice no para nada mi familia siempre estaba apoyándome en todo lo que lo que quiera hacer no pero si por ejemplo dices lo de tener a mi papá ahí enfrente de mí pues tampoco es como que hay que padre porque era mi no 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 sé si me explico es porque es tu papá para veces tu jefe y te está diciendo cómo hacer las cosas que él ya tiene la experiencia entonces como que si me ponía realmente nerviosa así si la sufrí si si a veces grabábamos y me molestaba porque no no pues yo pensaba que era regaño no pero pues un papá te quiere y si me corregía era porque realmente quería que creciera ahí y si se ha notado muchísimo la diferencia a comparación no sé si puestos que hayan visto mis vídeos pueden ver el primer vídeo y el último y la manera de desenvolverme y todo eso otro otro nivel totalmente y me ha ayudado a pues igualmente relaciones en la escuela en trabajo con clientes a soltarme más fácil a no a que no me dé vergüenza eso eso es algo padre de todo esto sí porque realmente creo yo que creces en muchos aspectos no digo es una espinita que te quería sacar pero eso conlleva muchas otras cosas principalmente es si hablamos de hacer vídeos pues el editar el saber de qué vas a hablar es como que haces una tipo de investigación dependiendo del tema que quieras tomar en cuenta y también en la edición porque pues a lo mejor al principio no sabes editar y tienes que aprender con el tiempo o sabes como lo básico y vas aprendiendo de ahí y ya con el tiempo ves que ya cambió puede ir después la gente terminando el live puede ir a ver tu primer vídeo y tu último vídeo y se van a dar cuenta de la evolución que has tenido pues en youtube no tomando en cuenta esta referencia pero sí creo yo que que sí y en tus amigos amistades gente que de externa como lo tomaron pues al inicio como te digo cuando subí mi primer vídeo si recuerdo en la escuela en la prepa era burla era totalmente burla y fea ya sabes cómo somos aquí de de carrilludo no en el tono y más que nada en obregón imagínate no me estaban comiendo viva básicamente y pues nunca nunca me di para abajo porque mi papá me decía y por qué lo estás haciendo por tío por ellos o o recuerda a dónde quieres llegar pues con todo esto entonces sí sí fue pesado en ese aspecto y a veces le decía amigos oigan vengan a grabar no sea por ejemplo el vídeo que acabas de subir con tu novia de de los vídeos más picantes o un tipo de vida así y todos de que hay no que vergüenza o ay no o llegaba a la escuela y alguien decía hay la famosa y me querían tomar fotos pues si yo como que va demasiado chiquita sabes y si me pesaba mucho horrible feo y si es complicado y si saludos a todos dice tenemos esto cuando vienes a guadalajara lo más pronto posible ya nada más que se calme todo esto espero estar de regreso para allá de allá es parte de mi familia por eso me pregunto a mi dios y es mi mi prima ah ok ok hola saira y ahorita lo preguntó lo había visto pero como estaba preguntando otras cosas no lo había puesto oye pero es que digo la etapa de la secundaria y prepa es muy complicada ya por sí sola ¿no? y ahora más ya haciéndote como y exactamente digo hay muchos que lo hicieron en el caso de algunas personas que lo hicieron en esa edad y les fue muy bien porque crecieron desde mucho antes ¿no? y ya cuando tenían cierta edad por al menos por así decir cuando ya tenían mi edad pues ya eran una persona que ya eran conocidos pues a través de las redes sociales ¿no? pero sí creo yo que lo he hablado con la mayor parte de la gente que he entrevistado y es que el primer video es el más difícil empezar a hacerlo es lo más complicado del mundo ¿no? porque siempre es el miedo el que dirán y todo ese rollo ¿no? que en este caso tú lo viviste pero ya lo vivías también con lo que decía la gente ¿no? sí, sí, de hecho pues pues sí, como dicen el paso más difícil es el primer paso y después de ese es el segundo de mantener eso siempre lo he dicho y antes del uno va el dos entonces sí como que atreverte a subir el primer video atreverte a entrar al mundo de las redes sociales si es un paso grande porque ahí ya te estás exponiendo y eres una persona pública pues vienes siendo personaje público y si está pues pasar de tu privacidad a ya algo público si está agacho y eso que yo tengo como mil seguidores haz de cuenta ¿no? imagínate personas más grandes lo que sí por ejemplo mencionas las etapas más difíciles para empezar en esto son secundaria y prepa porque pues ahí viene toda la carrilla somos muy dados a hacer así y al entrar a la prepa yo acostumbraba pues te presentas con alguien ah hola soy Jimena y hasta ahí llegaba jamás mencionaba que hacía videos en YouTube jamás mencionaba que me gustaba lo de los medios y poco a poco amigos se fueron enterando y ponían mis videos en la pantalla del salón y y me dio mucha curiosidad que en la universidad ya no era burla ya no era carrilla así de oye que fregón que haces videos y luego oye el otro día vi tu video y yo ay no que vergüenza porque ya estaba acostumbrada a lo que me decían en la prepa y así y decía ay no que vergüenza que hayas visto mi video y yo no es que neta está bien padre hablaste de este tema que me gustó mucho me ayudó entonces sí sí fue un cambio muy muy drástico ¿no? de de la actitud de las personas hacia hacia este tipo de aspectos sí sí es que sí es complicado o sea como te digo si ya esa etapa bueno estas etapas son complicadas ya por sí solas ahora ya exponiéndote algo que puede ver toda la gente ¿no? como dices tú quieras o no con subir tu primer video y empezar en redes sociales te conviertes automáticamente en una figura pública o en un personaje público porque ya haces público todo lo que te sucede digo aunque hagas un estilo de videos creo yo que ya mínimo en esos videos estás dando a conocer una parte de ti ¿no? lo he platicado lo he platicado con otras personas y realmente en redes sociales damos a conocer lo que nosotros queramos que conozcan hasta cierto punto ¿no? de repente pues vivimos una otra historia pero no subes como la parte oscura o la parte triste o las partes que no podríamos decir no le interesa a la gente ¿no? o que no queremos que se interesen en eso pero sí es complicado y sí te das cuenta que es un un cambio muy muy distinto o un cambio muy drástico como dices tú conforme el tiempo porque al principio sí vienen primeramente la burla o la crítica más en Obregón creo yo por cómo es la gente pero pues es algo que no se le va a cambiar que lo he platicado como te dije también con otra gente que son muy dados aquí en Obregón a criticar sin antes ver o probar alguna cosa ¿no? que ¿cómo? perdón no dime dime sí a veces pues es es lo más común ¿no? le pienso que es porque a veces le tenemos miedo a a lo nuevo y eso era algo como nuevo pues en sí Obregón es una ciudad a mí pues me gusta mucho Obregón muchas personas dicen ah esto es muy difícil pero a mí me han enseñado que neta me encanta vivir aquí y yo por Obregón doy todo pero sí si es algo que es la como la la cultura que ya tenemos pienso yo que que eso vendría siendo sí eso sí y realmente para todos los ámbitos porque he tenido aquí gente de diferentes ámbitos y para todos los que han hecho cosas nuevas muchos están batallando pero creo yo que si te mantienes aquí en Obregón creo que ya lo hiciste de hecho sí 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 y ¿quién? ¿mande perdón? ah pensé que habían escrito algo pero es que se están uniendo ok ah ok sí pero sí oye nosotros empezamos a trabajar hace cierto punto juntos nos conocíamos por redes sociales pero realmente trabajamos por primera vez hasta el experimento social que hicimos ¿no? sí ¿cómo fue la idea o cómo fue todo el el rollo ese de hacer ese experimento social? del experimento pues mira ese tipo de publicaciones yo ya lo había visto hago un contexto para las personas que no saben ya ven que a veces publican ay que tal marca por ejemplo Nike Zara o tal marca busca busca personas para hacerlo sus modelos y les vamos a mandar ropa gratis y que no sé qué la dinámica fíjanos comparto estos tus historias entonces aquí en Obregón localmente se vio que estuvieron publicando algo de ciertos supermercados pues bastante conocidos y dije ¿por qué no hacer un experimento social y para enseñarle a las personas porque siempre he dicho con qué intención se hace mi intención era enseñarle a las personas que no debían de confiar siempre en lo que ven en internet pues muchas veces es realmente engañoso y a mí me preocupaba imagínate Dios guarde te roban los datos te pueden hacer millones de cosas de que ah sabes qué si te voy a dar el premio pero pásame tales datos y ahí ya te pueden robar identidad pueden hacer muchísimas cosas ¿no? entonces decidí empezar con el experimento este de ¿sabes qué? vamos a crear una fuente igual de que ah tal super Obregón y la misma dinámica pero necesito una base fuerte de personas influyentes en la localidad que me ayuden a moverlo porque pues yo sola no puedo siempre se necesitan de personas y pensé en ustedes ¿no? de Esteja tú Mole y Jesús creo que nos estaba ayudando ¿no? sí y así le hablé como a ciertas personas en privado para que también ayudaran el experimento salió creo que como con 10.000 seguidores o algo así ¿no? y estamos impresionados literalmente una cuenta llegó en dos días a 10.000 seguidores así o 15.000 no me acuerdo uno de esos dos rangos fue muy impresionante cuando subí el video fue el problema cuando subí el video pues uno pues yo me enfoqué en lo que pensaba y mi idea y mi intención con el video y no consideré que las personas podían verlo de otra manera porque yo al contárselo pues ustedes tuvieron la misma idea que yo entonces dije ah pues yo pienso así todo el mundo va a pensar así pero pues estaba totalmente equivocada ¿no? en ese momento me llegaron mil mensajes de pues yo confío en ti en todo lo que publicas entonces pues ya no ya no más la confianza de de seguirte qué feo que hagas eso aprovechándote de la situación pues estábamos en pandemia de hecho ya ¿verdad? pues estábamos realmente la pandemia sí viniciando entonces se prestaba que ¿sabes qué? te están regalando mil cientos pesos un súper pues lo comparto ¿sabes? y recibí de hecho demasiados mensajes de eso y yo siempre les decía ¿sabes qué? entiendo tu punto de vista y agradezco que me hagas este comentario pues que se tomaran el tiempo de de escribir o de externarlo de externarlo y de explicarme y yo darme cuenta que no estaban pensando todas las personas como yo y yo también me tomaba el tiempo de explicarles y ya era como que ah bueno pero pues cuide ese tipo de cosas ¿no? entonces sí sí fue un experimento muy padre pero a la vez como que ah no sé si lo no me arrepiento de hacerlo porque pues llegó a muchas personas muchas personas se informaron y terminamos ayudándonos que era el el motivo principal el objetivo pero si si hubiéramos evitado que que muchas personas se confundieran y lo vieran de otra manera hubiera sido mucho mejor es que realmente o sea en el grupo lo hablamos y realmente el contexto que le dimos estaba excelente tal vez el momento en el que lo hicimos no fue el más indicado exacto pero creo yo que así como cayeron en el de nosotros cayeron en muchísimos más el problema fue que nunca hubo una cara detrás de para decirle hey esto está mal esto no tenían que haberlo hecho digo la gente sabe o debería de saber mejor dicho que nadie regala nada en estos tiempos es muy complicado o es hay como una forma en la cual sí y en la cual no normalmente ese tipo de tiendas supermercados grandes son cuentas verificadas una cuenta que de la nada parezca que de la nada tenga cero seguidores a que tenga 15 mil como en el caso de la cuenta que hicimos nosotros pues es muy raro y muy complicado ¿no? pero sí creo que yo que sí tenía un mensaje y pues también lo platicamos y nos llegaron mensajes a todos de que más bien a mí no me llegaron tanto mensajes como ese tipo porque creo yo que pues tú fuiste la cara detrás de todo tú fuiste sí porque realmente tú nos diste el crédito porque fuimos personas que te ayudamos pero tú eras la que salías en el video explicando la situación y creo yo que fue más el ataque si se puede llamarle así hacia ti ¿no? pero realmente también a nosotros nos llegaron los mensajes cuando publicamos ya el video y dijimos que era un experimento social pero más bien me llegaban mensajes a mí no tanto en ese aspecto sino de que ay ya sabía que era mentira o ay sí te creí pero todo bien qué bueno que hicieron esto para que la gente se dé cuenta y todo ese rollo ¿no? digo nos llegaron siento yo más comentarios positivos que negativos pero también es bueno que la gente haya externado cómo lo tomó ese video ¿no? que fue en el caso de hecho pues no lo mencioné pero a mí también la mayoría de mensajes de amigos o conocidos o incluso personas que me seguían y yo pues totalmente desconocía ¿no? la mayoría fue positivo oye qué padre que hayan hecho eso y que le informen a las personas porque por ejemplo digo ah yo ya estaba harta que todos mis amigos lo compartieran y yo les dijera que era mentira y no me creyeran y les envié este video y ya ¿no? entonces sí pues se cumplió el objetivo se podría decir del experimento sí sí y pues salió algo bueno de ahí o sea salió el experimento salió el mensaje que se le quería dar y pues salió también el grupo de nosotros que ya empezamos a trabajar hasta cierto punto entre nosotros también ¿no? sí el crew oye y aparte de todo esto de redes sociales o sea aparte de YouTube y algunas otras cosas en las que te manejas porque dijiste que también hacías pues te movías en otros porque mira primeramente a lo que voy es cuando yo te conocí o cuando empecé a ver que es el video yo pensé que estudiabas comunicación porque sabía que estabas en la vuelta pero yo pensé que estudiabas comunicación y ya después me enteré que no y ya pues ahorita también lo mencionaste que estudias mercadotecnia ¿cómo fue? dices que juntaste las dos cosas que tenías como en casa sí me da mucha risa que me digas lo de comunicación porque absolutamente todas las personas que me conocen dicen ah pensé que estudiabas comunicación incluso amigos que tengo ahí en la escuela dicen que no eras de comunicación y yo no y así pues muchísimas personas por ejemplo o inclusive más ganas por ejemplo personas como Rosalba Wong otras personas de renombre aquí en la ciudad sí he estado con ellas Cristian Cruz etcétera y siempre que aquí no estudiabas comunicación y yo no no estudio comunicación pero sí cuando esté a la escuela pues yo no tenía pensado entrar en la bolsa no quería entrar estás en Itzon ¿verdad? sí mi plan era entrar ahí pero no tenía mercadotecnia y yo realmente estaba interesada en tres carreras que era mercadotecnia comunicación y producción multimedia porque pues yo aprendí a editar videos sola literalmente viendo videos de YouTube aprendí yo a utilizar Adobe Premiere y Photoshop Ilustrador etcétera comunicación porque pues de toda la vida he estado en la radio en la televisión junto a mi papá he estado detrás de cámaras viendo o sea aprendiendo o siempre hola Pau ah sí acá entra siempre he estado aprendiendo en ese aspecto de las redes y todo entonces me gustaba mucho y mercadotecnia porque combinaba todo y además era algo que yo no sabía entonces dije yo ya sé un poco de comunicación sé un poco de lo que viene siendo multimedia y puedo aprender sola porque no aprendo algo nuevo a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas entonces mercadotecnia lo vi como una carrera que combinaba todo lo que yo quería hacer pues tanto de diseño publicidad estrategias entonces dije pues esa es la carrera y estoy muy feliz de estar ahí realmente me encanta me apasiona y cada que puedo me estoy actualizando con todas las tendencias sobre eso sí dice la Pau la chapita es una crack la Pau la Pau saludos también sí o sea qué bueno porque dices tú pues ya sabías algunas cosas y como dices tú normalmente lo que tratas tú es como aprender algo más y no quedarte como en algo que ya sabías ¿no? y pues si pudiste combinar todas esas y hacer realmente lo que te gustaba aparte pues ya tenías como experiencias en otras áreas pues dijiste tú oye pues vamos a unir todo y vamos a darle de una vez sí sí y también era en parte de mi papá yo le decía ay papá ayúdame a decidir qué estudiar y me decía pues cómo o sea no te puedo decir qué estudiar yo porque imagínate que él me hubiera dicho producción multimedia y luego digo ay me quiero salir es tu culpa le voy a decir pues no o sea no no es una y me decía ¿cómo me dijo? me dijo tú te ves trabajando de esto o de esto entonces tú te ves trabajando de productora multimedia dije no pues no o sea no me veo editándole videos a todo el mundo o editando mis videos o una agencia de eso no dije no no me veía así o de comunicación dije sí soy muy movida pero quizá eso es demasiado porque los chicos de comunicación la verdad mis respetos que andan de arriba para abajo y le saben a todo pues ellos sí le tienen que saber absolutamente a todo un poquito de cada cosa ¿no? sí entonces sí comunicación tampoco y dije ah pues mercadotecnista padre siempre he tenido la espinita como de abrir un negocio por mi cuenta y con eso me pude impulsar ¿no? yo misma con lo que había aprendido entonces sí fue más que nada eso ah ok o sea fue también como un como un consejo de tu papá que te dijera haz esto o fíjate bien qué es lo que quieres hacer y ya realmente de ahí te guiaste para para estudiar lo que estudias actualmente sí sí literalmente escogí mi carrera tres días antes de que me aceptaran en la universidad así fui a hacer el examen y yo ni siquiera sabía que quería estudiar básicamente pero ahí andaba dijiste aquí solo el mínimo están esas carreras aquí vamos a ver en cuál dijiste como tenías el papá de todo dice sí sí es una mezcla es una mezcla sí y pues qué bueno porque también de ahí ha salido muchas horas de las que has hecho de hecho pues ahorita también tienes un negocio si quieres hacer promoción aprovecha de hecho pues andaba en vueltas de eso ahorita yo tengo abrí un negocio llegué bueno la historia de cómo lo abrí fue porque llegué de una competencia en ¿a dónde fui? a Mérida Mérida Yucatán una competencia de karate por parte de la escuela y ya ves que hubo un puente de un lunes y el martes ya nos regresamos a clases haz de cuenta que mi competencia mi competencia fue del jueves de la semana anterior esa y el lunes yo me regresaba a Obregón entonces recuerdo que la competencia gasté un poco más de lo que tenía previsto y llegué a Obregón con mil pesos en la bolsa míos dije bueno ¿qué hago? porque pues mis papás tienen otro negocio y dije pues les pido trabajo para tener más dinero y resulta que me dijeron ¿sabes qué? no te podemos emplear porque vienes llegando de tu competencia de karate hubo gastos además hay personas que pues sí depende de su familia o lo que gustes de ese trabajo y tú eres nuestra hija no tienes pues esa necesidad de mantener a alguien pues no como responsabilidad y dije no pues es verdad y me esperé como tres semanas sin hacer nada pero como que me seguía picando que yo quería yo quería moverme quería estar haciendo algo y decidí dije pues tengo mil pesos voy a invertir en comprar unas mancuernas cuerdas así un poquito bandas tapetes de yoga a ver qué se hace y los vendí y así lo fui haciendo y creció más de lo que yo pensé en este momento ya voy a cumplir la siguiente semana bueno en dos semanas cuatro meses con el negocio gracias a Dios me ha ido muy bien también y pues esto se ve que sigue creciendo a las personas les gusta tiene como dos mil quinientos seguidores ya ni yo en mi cuenta entonces sí sí pienso que ha estado muy padre igualmente pues le meto mercadotecnia de lo que yo sé los diseños yo los hago y así pues le voy variando pero sí pues fue algo que me gustó mucho ¿no? tener como eso mío y fue lo bueno que ya tenías como unas bases para dar la publicidad que necesitabas al negocio sí sí ahí y luego pues imagínate estar entrenando en tu casa a mí que me tocaba entrenar en Zoom imagínate como que sí a veces me llegaba la desesperación te lo prometo que había veces de que es que no quiero entrenar pero decía ¿cómo no voy a entrenar si esto es lo que soy? o sea Jimena es deportista desde los seis años pues no puedo dejarlo entonces mi motivación era imagínate que voy a entregarte a ti Cris un tapete de yoga o unas mancuernes y yo en súper mal forma física ¿no? entonces ¿quién soy yo? ¿qué cara tengo? para venderte algo de ejercicio físico y yo ni siquiera me cuido ¿no? entonces más que nada por eso le continué ahí dándole sí porque realmente uno también vende pues si uno es como si está vendiendo algo deportivo y no es deportista si dices tú oye ¿por qué está vendiendo eso si no? o te destaca de onda oye que también quería tocar ese tema eres deportista eres karateka desde hace muchos años ¿cómo ha sido ese proceso? ¿qué tanto te ha costado? ¿cómo te ha ido? porque digo yo enfocándome un poquito en mi carrera sé que es muy complicado entonces si quieres platicamos un poquito tu historia para que la gente también te conozca no tanto como la persona que eres en redes sociales sino también en tu lado deportista deportista claro pues mira a mí me metieron en karate a los 6 años entonces se podría decir que llevo 14 años entrenando karate ¿no? y si me dieron oportunidad practiqué también gimnasia mientras practicaba karate fútbol otras redes otras perdón otras otras deportes si otros deportes y también clases de canto piano guitarras algo que quieras yo me metía pero el karate siempre estaba ahí y siempre me gustó eso que mis papás siempre me dijeron ¿sabes qué? si no te gusta el karate pues salte pero yo siempre me quedaba ¿sabes? y el karate me ha enseñado demasiado de hecho es uno de los deportes que más recomiendo yo que he practicado diferentes no te estoy hablando solo que he practicado uno sino que si me he desenvuelto en diferentes y me gusta es un deporte como no es en equipo el resultado depende totalmente del esfuerzo que tú hagas en las competencias y mi maestro siempre ha dicho bueno cuando estaba ahí entrenando porque pues ahorita no estamos entrenando la medalla la vas y la recoges a la competencia porque la medalla te la ganas aquí entrenando todos los días ¿no? y si si era pesado en la prepa recuerdo más que nada salía yo estaba en la tarde ok salía a las 8 y mi entrenamiento iniciaba a las 8 entonces era salir terminar súper rápido para salir que mi papá me recogiera ir hasta 7 kilómetros después de la escuela a entrenar llegar a las 9 y media a mi casa dormirme así literalmente a veces ni cenaba y en la mañana tarea rápido y a continuar porque cuando algo te gusta y tienes una meta puesta no bajas el dedo del renglón y si ha sido pesado por ejemplo ahorita en la universidad está muy pesado pues llevar deporte llevar pues las materias normales además de eso como te digo estoy en muchos grupos que no me arrepiento no me gusta mucho pero sí como que me cargo mucho y con karate como que ay me relajo empiezo a golpear gente y empiezo a golpear cosas si sacas toda la energía que agarraste en el día y la desquitas ahí de hecho aquí hay una niña hola Lizón ella es una de las niñas que entrena ya conmigo ah ok hola aquí anda viéndole mi bola sí la verdad sí sí está pesado pero como deportista está muy padre está muy padre todo pues cuando ves todo lo que has logrado ¿no? digo si nunca me hubieran metido en karate no estuviera en la universidad en la que estoy si nunca me hubieran metido a karate no hubiera tenido las experiencias que tengo no hubiera sido la persona que soy porque en karate pues el primer valor es respeto respeto disciplina entonces sí sí es algo muy 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 concreto todo eso y realmente te ha sientes tú que te ha servido en no nada más en lo deportivo en el aspecto deportivo sino en el crecimiento como persona que has tenido sí claro que sí el karate realmente me me ha cambiado toda mi vida yo no sería la persona que soy si no si no me hubiera metido a karate te da como mucha seguridad y no no seguridad en el aspecto de que te voy a pegar cuando quieras no seguridad de cómo te puedo decir física sino en seguridad como de ti o sea mentalmente ajá que estás seguro contigo mismo de porque sabes la persona que eres en el dojo y sabes que eres una persona responsable disciplinada entonces te da cierta seguridad como persona todo eso te reconforta vaya te hace sentir muy bien contigo mismo realmente te forma también con valores pues sientes tú que los valores que aprendes dentro los puedes aplicar afuera pues no es como que nomás ir a tirar golpe no pues no sí sí o sea la gente a lo mejor que no tenga conocimientos del deporte a lo mejor dicen yo nomás veo que están tirando patadas y todo ese rollo y yo no sé qué es lo que enseñan ¿no? digo aunque sabemos que en cualquier tipo de deporte de contacto pues muchos sí tienen más en el tipo de karate y todo ese rollo tienen muchos valores o tienen mucho detrás de lo que se hace o lo que vemos nosotros mientras se está practicando ¿no? realmente sí en un dojo pues tienen muchas otras cosas que se enseñan y te sirven también en tu vida diaria sí de hecho en el karate algo que me gusta mucho y es lo que más me gusta como deportista es que dentro del tatami somos contrincantes o sea tú y yo somos contrincantes y no te voy a andar sonriendo y no nada pero saliendo del tatami en las gradas en el área de calentamiento somos amigos todos somos amigos y nos damos la mano y es como una fraternidad básicamente ¿no? ahí andamos todos apoyándonos entre igual el mismo estado o diferentes estados de aquí de la república es algo muy padre que podrás estar dentro y somos enemigos se podría decir casi casi contrincantes pero afuera siempre va a haber una mano que te vamos a estirar entre nosotros mismos sí es que digo es un deporte individual pero quieras o no practicas el deporte junto con otra gente y también sabes lo que está pasando con la otra persona y sabes que fuera pues está sucediendo algo en su vida pero pues ya dentro pues quieras o no son rivales y cada quien busca pues su objetivo que es ganar ¿no? obviamente sí exacto sí lo chilo de los deportes ¿no? que también te enseñan muchas cosas fuera del del mismo deporte sino cosas que que se pueden aplicar en tu vida dice Alison ¿quién ganó el sorteo? Alison después de este vivo va a ser el el sorteo así que prepárense puntos extras a los que estén viendo esto sí lo está anotando ahorita ahí en el en su sí oye ahorita que tenías como 800 comentarios en el sorteo ¿no? sí ahí están muy activas las personas quieren ganarse todo yo también de hecho digo ni siquiera yo tengo un tapete de yoga para mí imagínate yo los gano pero sí ¿cómo dices? a ver si yo me gano el tapete pero sí normalmente así pasa ¿no? de repente cuando tienes un negocio pues te enfocas nada más en vender y nunca te quedas con algunas cosas y más en tu caso porque estás teniendo tan buen recibimiento tan buena actividad en el negocio que estás vendiendo todo lo que realmente te llega sí ahí ahí va dicen que es malo consumir de tu propio de tus propios productos imagínate si vendo dulces y me estoy comiendo los dulces pues como que no algo no cuadra nunca lo vas a poder o va a haber pérdidas en vez de ganar sí ya me vi comiéndome los dulces yo sí ya te doy cuenta me conozco yo sé cómo los iba a comer sí pero sí oye ahorita ¿en qué en qué proyectos estás aparte? porque he visto también algunas historias que estás como en esto de reactivar los negocios en nuestra localidad ¿no? si te dijeran que no estoy es más fácil mira en este momento estoy así te menciono los grupos pues de cuenta y que se hace sí digo porque a lo mejor la gente no sabe también en algunos grupos o de repente ven que subes historias y todo ese rollo y también para que sepan más o menos en qué te mueves y también si la gente está interesada en apoyar o algo así pues también que que sepan pues mira antes de nada estoy en el consejo general de alumnos de ahí de la bolsa ¿no? y pues ahí hacemos varias actividades pero pues vienen siendo en beneficio de la escuela y todo eso después de ahí estoy en más jóvenes por Cajeme se llama el líder del grupo de todos los grupos pues pues no solo es en Obregón sino inició en Zapopan se vino aquí a a Cajeme y a Hermosillo y Navocón el líder de aquí de Obregón se llama Oscar Oscar Morales y ahí lo que hacemos es ayudar a la comunidad ¿no? con diferentes tipos de actividades el chiste o líder de más jóvenes por Cajeme es sumar como viene diciendo más más acción y menos palabras ¿no? entonces sí por ejemplo los sábados estábamos entregando despensas y alimento a quien lo necesitara realmente no porque a veces dicen ay no es que tú te ves que no lo necesitas así decían algunas personas de otros grupos que yo conocía y nosotros decimos pues hay veces que yo no tengo para una lata de atún ¿sabes? y si puedo ir y una lata de atún adelante y agárrala ¿sabes? era así entonces iniciamos con eso con las despensas todos los sábados el día de las madres regalamos también a las mamás en el grupo de que su comida para el día y despensa iniciamos con una campaña de saneamiento de Oscar también es un negocio Osmo se llama y lo que hicimos fue sanitizar o san sanitizar ¿sí? sí, sanitizar creo que no existe la palabra pero voy a checar que está mal dicho decir sanitizar ajá es como lo he escuchado no sé qué radio sí, yo también pero según yo no existe por eso como que me pero sí iniciamos ajá iniciamos con la plaza Álvaro Obregón ahí pues sanitizando todo después fuimos a los pioneros el sábado pasado estuvimos en la laguna entregando cubrebocas queda antibacterial y todo eso está la verdad el grupo 10 de 10 todo el mundo se apoya y todos suman pues todos suman es lo padre además de ese grupo también estoy en otro que se llama Jóvenes Industriales de Canasintra la cámara y ahí más que nada hacemos eventos o ayudamos a emprendedores así personas que van iniciando ese tipo de proyectos no más a lo industrial y los negocios también estoy en otro que que perdón perdón también estoy en otro que se llama que se llama Toastmaster KGM que es un grupo de comunicación y liderazgo ahí yo soy la vicepresidente de relaciones públicas y ese grupo está bien padre porque pues a mí que me gusta mucho la comunicación yo puedo decir ay yo sé todo y yo no necesito que alguien me diga cómo pararme en un escenario y cómo expresarme pero realmente en ese grupo me sacaron totalmente de mi zona de confort me bajaron de donde estaba y me dijeron ¿sabes qué? nadie sabe todo en esta vida y de todo se pueden aprender no eso yo ya sabía pero yo realmente entré al grupo como pues ¿qué puedo aprender aquí? y se ha aprendido demasiado y se ha visto totalmente la diferencia esos son los grupos en los que estoy actualmente espero que sean más también necesitas tiempo para ti Ximena dale calma no sí siempre hay mi tiempo mira aquí estoy estoy disfrutando de esto perfecto oye también vi hace poquito que vas a dar conferencia que te invitaron creo que en noviembre en esos meses ¿no? sí me invitaban al congreso internacional de ingenierías mecánica mecatrónica y aeronáutica voy a estar impartiendo el curso o taller no sé cómo decirlo de mercadotecnia industrial y digital me invitaron es vermosillo del ITH de su universidad y yo la verdad cuando me dijeron dije ah pues acepto o sea sí sí sé sí me manejo en eso es mi fuerte marketing digital lo que viene siendo marketing industrial también lo manejo entonces dije pues está excelente ¿no? y qué padre que de una universidad le hablen a otra universitaria para hablar de eso y en eso me van diciendo que es internacional en congreso ¿no? entonces yo me quería del cabello pues o sea imagínate todas las personas que te van a estar viendo la responsabilidad y como que sí me quería echar para atrás pero dije ¿sabes qué Jimena? si te hablaron o sea si se tomaron el tiempo de contactarme a mí específicamente es porque tengo la capacidad de hacerlo pues si muchas veces nos pasa eso tanto como creadores o personas se llama síndrome del impostor que que es cuando tú haces muchas cosas pero no te terminan llenando que haces cosas realmente padres por ejemplo ah subí un video pero ay no creo que nadie vaya a ver mi video como que ese tipo de cosas no entonces sí es un es un tema delicado eso del síndrome del impostor porque imagínate es tú mismo estarte saludos a a Manuel saludos es tú mismo estarte echando para atrás ¿no? de que como que tú mismo te pones una pared a tu cuenta sí tú mismo te limitas en ese en ese tipo de cosas entonces cuando me hablaron para el congreso yo dije ah sí pero nada más me dijeron ¿sabes qué? es un congreso internacional y es marketing digital e industrial entonces como que sí le quería sacar pero dije ¿sabes qué? lo voy a hacer y lo voy a hacer padre igualmente en los grupos en los que estoy como ya te mencioné el de Cana Sintra el de Más Jóvenes el del Toast en la universidad son grupos en los que me invitaban y yo decía ¿sabes qué? es que no sé por qué me están invitando hasta que alguien se sentó conmigo y me dijo Jimena es que tú aportas mucho conocimiento y muchas de tus habilidades a los grupos y eres una persona que se necesita en los grupos ¿sabes? entonces ya como que comienzo a pensar ¿sabes qué? a creérmela ¿sí? sí, sí se me llega a explicar como que sí es parte de eso que realmente no veías tu potencial o sea otra gente veía el potencial que tenías y ni siquiera tú veías ese potencial y decías tú como que ¿para qué me invitan si yo no aportaría nada pero la gente se daba cuenta que realmente se aportaban sí pues es es por ejemplo que tú eres todo esto pero tú nada más ves esto sí todas las demás personas ven todo esto mientras que tú te estás diciendo ay pues hay alguien que lo hace mejor o hay siempre va a haber alguien que lo haga mejor pero tú en ese momento eres la persona ideal para para esas cosas sí ¿y cuánto es el la conferencia eso? mi taller ay estoy muy nerviosa ¿cuál de? es de noviembre en noviembre es el taller que ajá noviembre en noviembre sí perdón sí en noviembre va a ser el taller va a ser en línea de hecho voy a procurar si me pueden pasar el link para invitar a personas a que escuchen y que estén ahí pues apoyándome emocionalmente estaba nerviosa ¿no? oye ¿y Mande? no dime no no iba si ibas a decir algo dime dime ya que que muchas veces también pues antes lo veía como defecto pero ahora me doy cuenta que es mi cualidad no yo soy una persona muy sentimental ok muy sentimental y y y lo menciono porque yo pongo mi corazón en las cosas se podría decir o sea si yo hago algo realmente es con pasión y cariño sabes yo nunca voy a estar en un grupo en el que no quiero estar en el que yo si yo sé que no estoy dejando nada bueno en el grupo y el grupo no me está dejando nada bueno no voy a estar dentro de si yo sé que hice una cosa a medias para qué la voy a hacer sabes entonces si si es parte de eso y antes yo lo veía como como defecto se podría decir pero viene siendo una cualidad igualmente por todo esto de la pandemia que está pasando soy una persona muy muy física de abrazar a las personas de a mis amigas de que oye te quiero o sea mis amigos oye te quiero y era mi manera de mostrar como mi cariño y me aprecio hacia las personas y pasó esto y te lo juro hay personas por ejemplo pues ahorita se conectó una persona ¿no? la he visto lo he visto dos veces y no le he podido ni siquiera dar la mano ¿no? o decirle o darle un abrazo como amigos pues sino de que ah ¿qué onda? y si me pesa sí pues sí si realmente pesa todo eso me da como que sí me ha calado poquito se podría decir si te ha afectado en alguna situación oye Jimena vamos a cortar de volada y le damos un ratito más porque creo yo que esta cosa se va a cortar en ok tal vez en 30 segundos un minuto más o menos y para evitarnos eso de que empezamos a hablar de otra cosa y se corte la nada entonces mejor vamos a cortar y regresamos ok dale dale ya estamos de regreso si no lo habían visto tengo la camiseta de Norteña Brand que me llegó ayer no es promoción pagada pero la gente me gustó es la de tendido como bandido y pues vamos a espero que les esté gustando la entrevista la plática que tenemos aquí con Jimena ya saben que si quieren hacer preguntas hacer comentarios y todo ese rollo los pueden hacer tienen la cajita ahí todo ese rollo y entonces Jimena vamos a darle de una vez ya llegó otra vez aquí estamos de nuevo aquí otra vez sí pero sí o sea enfocándonos en lo que estábamos platicando ahorita de que a veces vemos como que una como una limitante algunas cosas pero realmente nos sirven para otras ¿no? y sí o sea que tú dices que eres muy cariñosa o que tratabas de dar tu cariño a través de un abrazo pero es que la pandemia vino a cambiarnos un friego de cosas que para nosotros eran súper normales ¿no? y ahora que que nos limiten a hacer algunas cosas o ver a gente que veíamos tan seguido sí ha sido bastante complicado sí de hecho sí yo bueno pienso que es lo que más lo que más he sufrido imagínate pues igual no he visto a mis abuelitos desde hace mucho tiempo entonces imagínate ¿no? si si está pesado el el tener que estar ahí pues al pendiente pero desde lejos pues es totalmente diferente a mí como te digo soy una persona muy muy física en la manera de oye eres mi amigo y te quiero o sea me gusta mostrar mi cariño en ese aspecto y no poderlo hacer sí está muy 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 fuerte para mí realmente sí es que sí ha estado muy complicado eh dice güey yo siempre la veía en la escuela y nunca le hablé dice eh pero sí oye ¿cómo te ha afectado en todas las cosas que hacías esto de la pandemia? digo es algo que queremos eh como hacer que no está pasando pero es algo que estamos viviendo actualmente y pues cada quien lo está viviendo de una manera diferente y pues quisiera preguntártelo y qué digas ¿cómo lo estoy viviendo? pues mira en cualquier aspecto tanto en el deportivo o en el de redes sociales o en los grupos y todo ese rollo pues sí ha sido difícil y complicado como te comentaba hace rato en la transmisión anterior de la parte deportiva sí llegó un momento en el que me deprimí totalmente y no podía hacer ejercicio no hice ejercicio como tres semanas un mes de lo mal que andaba de que pues es que yo necesito de un dojo para entrenar pero luego me di cuenta de que mi disciplina y mi y mi persona se se destacan cuando no necesito de un dojo para entrenar sino que yo por mí misma entiendo que debo de seguir entrenando y debo de seguir dándolo todo sea la situación que sea los entrenamientos en Zoom sí fueron muy pesados porque no no se entrena igual la verdad no se entrena igual con un maestro y enseguida que el maestro esté por la pantalla pues no para nada es la misma y luego en tu casa que un gato pasando el perro entonces pues la verdad en la escuela pues de hecho me me gustó por ese aspecto porque me daba tiempo de hacer mis cosas yo pues sí solía faltar algunas veces a la escuela hay que admitirlo a veces en la mañana o en la tarde o porque tenía alguna reunión tenía alguna entrevista tenía alguna conferencia pues que alguien iba a dar una conferencia y yo quería escuchar el tema porque me interesaba entonces como que la escuela se hizo un poco más leve y yo pues estaba emocionada a mí no se me hizo que estuviera más pesado la escuela ni que nos cargaran de tareas al contrario se me hizo que estuvo mucho más fácil y por el lado de los grupos en los que estoy pues nos tuvimos que adaptar Toastmaster es un grupo en el que tienes que estar pues en público ¿no? el chiste es aprender a hablar a comunicar en público lo tuvimos que hacer en línea y está padre porque te adaptas a sabes que si tienes una entrevista de trabajo en línea pues busca un fondo que esté liso busca buena iluminación buena calidad entonces de ese en ese aspecto sí te va ayudando y en los grupos pues en los demás grupos que vienen siendo pues de servicio pues nos juntamos igualmente una vez a la semana aproximadamente y ah no mencioné también estoy en Fortazón en el grupo que no mencioné de las capacitaciones se me han estado acalorándome nos vemos aproximadamente una vez a la semana pero pues para para dar los cursos y todo eso y si es llevarnos nuestra careta bien protegidos cubrebocas si no tenemos careta lentes el gel es tener mucho cuidado gracias a Dios no me ha tocado a mí tener pues que me dé la COVID la enfermedad y a mi familia pero si si nos estamos poniendo en riesgo no si si nos estamos poniendo en riesgo y hay que tener muchísimo cuidado con todo eso sí y en en redes sociales en redes sociales no de hecho me me benefició me benefició sí sí lo escuché raro y por ejemplo cuando inició todo esto vi que muchísimas personas y me dio mucho gusto estaban empezando con sus Instagram TV con su canal de YouTube con podcast o haciendo historias ayudando a las personas entonces se me hizo muy padre todo eso de hecho yo inicié con con mi podcast que lo dejé a un ladito por un momento pero ya regresé ya ya tengo unos episodios grabados y el podcast lo hice sabes qué me gusta la mercadotecnia no soy experta en mercadotecnia pero te voy a enseñar de lo que sé y lo que he aprendido entonces esa era la idea del podcast de enseñarte lo que sé y si yo no sabía algo el investigar eso y aprender yo también sabes ir aprendiendo junto con la audiencia que me estuviera escuchando y es algo muy padre la verdad es muy padre pues todo este crecimiento que ha vivido en redes está mucho más movido ya ves ahorita lo que viene siendo online es lo que pues las ventas ¿no? marketing digital las ventas online es lo que más se ha movido y ahí viene también lo de mi negocio que como las personas están en su casa tengo la cuenta en Instagram y todo el mundo se contacta por ahí es más fácil para todos sí oye que por cierto por bueno no por ti prácticamente supe cómo subir un podcast de hecho que o uno tienes que meter que es todo un show te tienes que meter a varias páginas para subir luego el link y todo sí sí recuerdo ahí que me estuviste preguntando un poco realmente batallé mucho pero bueno primero vamos a lo tuyo y luego pero sí realmente sí pedí que habías empezado tu podcast pues por eso también y mi idea ya estaba realmente lo había subido a YouTube tres episodios sí tres episodios pero pues realmente quería como meterlo a otra plataforma que fuera para podcast porque en YouTube pues pueden verte y todo ese rollo se pierde un poquito la magia del de lo que es un podcast realmente realmente se convierte en un video en YouTube pero pues de alguna manera buscaba ¿no? por ti supe cómo hacer el podcast pero sí o sea enfocándonos en lo que pasó el antes y el después o lo que estamos viviendo porque pues todavía está sucediendo ¿no? esto del de la pandemia y que tenemos que ser encerrados pero realmente las redes sociales en cualquier aspecto que lo estuvieras manejando a ti te sirvió para hacer crecer tu negocio digo no sabemos si le hubiera ido igual de bien que como le está yendo actualmente a lo mejor le hubiera ido diferente o le hubiera ido mucho mejor no sabemos es algo que pues muy complicado sí sí pero realmente te sirvió a ti para hacer crecer tu negocio porque las personas no pueden salir a hacer ejercicio fuera oye te traigo algo para que hagas ejercicio en tu casita ¿no? realmente sí y dime dime te digo que sí pues eso ayudó tanto en mi negocio como en los grupos en los que estoy por ejemplo en el de más jóvenes que saben que tal sábado vamos a estar como te digo repartiendo despensas y así las personas llegaban los sábados a darnos despensas a darnos donativos ropa nos daban así para para darle a las personas que más lo necesitaban en estos momentos y me gustó mucho el apoyo el apoyo que se dio por parte de la comunidad en redes sociales de dar su granito de arena cada quien de no dejarse de que ah no estoy en mi casa X no me importa lo que está pasando afuera sino que se vio demasiado apoyo por esa parte sí es lo bueno y nos ha servido hasta cierto punto las personas que nos dedicamos a redes sociales porque pues ¿qué hacemos ahorita que no podemos salir? está en el celular todos están en Facebook todos están en Instagram en Twitter y todo ese rollo y pues quieras o no tuvimos que usar la tecnología en muchos aspectos ¿no? muchos empezaron a trabajar a través del del home office que se le llama ahora muchos tuvieron que empezar también la escuela en línea que para algunos fue no complicado pero para muchos no tuvieron el aprendizaje que hubieran querido o que estaban impuestos la gente que era más práctico que teórico pues se vio más afectada ¿no? o los que no tenían computadora o que no tenían el acceso a internet en sus casas y todo ese rollo digo para algunos nos beneficiaba hasta cierto punto pero para otros era un atraso ¿no? que es lo que debemos de darnos o ponernos en contexto que no todos estamos viendo la misma realidad hasta cierto punto y que tenemos que darnos cuenta que unos la estamos pasando relativamente bien pero otros la están pasando muy mal ¿no? en cualquier aspecto ¿no? otros tuvieron que a pesar de la pandemia tienen que seguir trabajando porque si no trabajan pues no comen y todo ese rollo pero pues nosotros enfocándonos en Brian hola saludos enfocándonos en las redes sociales pues nos está sirviendo hasta cierto punto para crear contenido que antes te hubiéramos dicho no tengo el tiempo para hacer el contenido y ahora tenemos tiempo de más para hacer eso ¿no? yo no yo ya estoy en muchas cosas ya estoy harta yo no sé hay veces que digo ay ¿por qué meto en tantas cosas? pero si si hay un día en el que descanso en el que no hago nada no me gusta o sea siento que ese día no lo viví y lo desperdicié totalmente a mí me gusta estar súper rápido todo el día de que ah tengo reunión a tal hora tengo que ir a trabajar tengo la entrevista con Cris no voy a llegar entonces siempre siempre trato de verme ocupada me gusta mucho la verdad sí pero sí cada quien vivió y cada quien vivió y está viviendo de una manera diferente todo esto hay que entender todas las situaciones porque podemos decir ay no pues yo le estoy pasando súper bien aquí en mi casa tengo aire tengo pues netflix ahí ando a gusto pero hay personas que no tienen aire que no tienen comida y que sí se la andan viendo muy fuerte en esta pues en estos tiempos sí que si por sí ya era complicado a veces para ese tipo de personas ahora imagínate con esto que está sucediendo y pero sí es lo bueno que estás en grupos que ayudan también en ese tipo de casos sí realmente me gusta mucho y me llena el corazón y me pues en la escuela nos han enseñado ¿no? que y en toda la vida yo soy muy pues yo soy católica y yo siempre voy a poner a Dios primero que todo y pues es servir venimos a servir y no a servirnos eso eso es lo que yo siempre digo y vinimos también a inspirar y no impresionar a las personas sino que en base a lo que yo hago inspirarte a que tú también te animes a hacer eso sí que es lo que también ahorita que tomas ese tema en contexto eh que lo platicamos hace poquito también es el yo hago y muestro a las demás personas pero cómo lo ven las demás personas cuando yo muestro lo que estoy haciendo ¿no? que realmente sí es eh dime dime ah que realmente es que nosotros que nos dedicamos a redes sociales digo unos tenemos números más grandes que otros eh pero no es el chiste ¿no? el punto es que cómo nos damos a o cómo tratamos de dar el mensaje ¿no? porque a lo mejor nuestro contexto es yo muestro para que la demás gente haga de que vean que si yo puedo tú también puedes creo que algunos tenemos eh no sé más poder adquisitivo que otros y te das cuenta que yo que tengo menos es un ejemplo ¿no? estoy haciendo ¿por qué tú que tienes más? ¿por qué no lo haces? o sea realmente es como el enfoque que tratamos de dar ¿no? pero cuando te metes a redes sociales creo que el enfoque que le puede dar la gente es oye lo estás haciendo para impresionar a la gente para que vean que estás haciendo algo ¿no? y creo yo que es algo complicado a veces sí de hecho pues como te digo vinimos a a servir no a servirnos y es inspirar a las personas más no impresionarlas ¿no? entonces con con todo esto después de tantas noticias malas de por sí estamos viendo ah que seguimos en Semajoro o Naranja tantas personas afectadas lo que acaba de pasar el día de ayer que estuvo súper feo de la explosión mucho 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 contenido negativo en redes sociales y realmente no como influencer sino como influenciador se podría decir como personas influyentes creadoras de contenido nos corresponde por más pequeños o grandes que seamos demostrarles a las personas que aún hay personas humanas se podría decir yo diría personas humanas o gente humana porque muchas veces pues seguimos publicando cosas de nuestro día y nos da igual pero por ejemplo en el negocio retomando en el Fitcom donde vendo los artículos para hacer ejercicio en casa cuando lo abrí recordé todo lo que sé y todo lo que te acabo de explicar y decidí donar el 10% de todas mis ganancias a fundaciones a asociaciones etcétera etcétera entonces por ejemplo una vez le hicieron una fiesta a niños que pues sus papás no les pueden hacer fiesta y estuve ahí apoyando con lo que podía y con lo que podía apoyar de mi negocio también en esta cuenta de pues de los sábados también y así si alguien llega y me dice ¿sabes qué? es que tal señora se le está tumbando la casa tal persona no tiene que comer inclusive yo en mi carro cuando salgo llevo despensa llevo comida llevo de lo que tuve de ganancias y se lo voy dando a las personas porque no es justo que sigamos viendo tanto contenido negativo en redes sociales siendo que nosotros podemos ver la manera de que las personas vean que aún habemos personas humanas que nos interesamos por los demás y que queremos seguir apoyando y que padre que si yo lo hice y yo lo publiqué para que te inspirara a hacer algo bueno y que otra persona se vea beneficiada o sea se me hace algo muy muy fregón pues perdón por la palabra no pero algo muy fregón y pues tiene siendo el propósito y que padre que si yo lo publiqué con una intención de que alguien más lo viera y se inspirara a hacerlo y lo hace yo me doy por bien servida y yo ahí doy mi tarea como como hecha como realizada mi 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 objetivo se cumplió mi objetivo se cumplió entonces es eso si hay muchas personas que lo ven mal yo pues en una ocasión subí pues como muestre que por mi negocio si estoy donando las ganancias y eso subí muchas personas me aplaudieron otras personas me dijeron no lo subas pero luego llegó un mensaje de que oye por ti yo también lo hice o por ti yo fui a tal lugar y doné tal cosa entonces si si está si está muy padre eso si hay si difieren las personas mucho en eso pero yo estoy totalmente de acuerdo de que si haces algo bueno y lo haces con intención de inspirar a las personas que lo compartan en redes sociales para pues que más personas se enteren y lo puedan seguir haciendo y ayudar a más gente ¿no? que es la la intención sí sí porque creo yo que es mejor unirnos a tirarnos entre nosotros ¿no? dice estoy contra el 17 feliz cumpleaños atrasado Jimena atrasado es mañana mi cumpleaños por favor mañana mi cumpleaños ay estoy emocionada pero sí como te digo es mejor unirnos y tratar de oye pues si ya lo hizo a lo mejor yo no lo quiero mostrar ¿no? pero yo también lo puedo hacer y mínimo ya estoy haciendo mi acción buena a lo mejor no lo hago todos los días pero ya lo hice una vez en la semana una vez al mes una vez cada tres meses no sé pues cada quien depende de sus ¿cómo te puedo decir? de sus posibilidades posibilidades sí perdón de sus posibilidades cada quien ahora sí soy contra 17 feliz cumpleaños adelantados según sus posibilidades tú lo puedes hacer ¿no? digo pues tú lo bueno que tienes es un negocio que está rindiendo frutos y tienes la posibilidad de hacer eso pues qué bueno y si lo puedes mostrar y que la gente se dé una idea de que mira ella lo está haciendo y yo lo puedo hacer a lo mejor algún negocio que también esté viendo esto y ese rollo diga ah me inspiré en ella o me inspiré en algún otro negocio o sea no necesitas ser nosotros dos sino en cualquier otra cosa que haya visto y decir oye pues si él puede porque yo no o sea también estoy generando alguna ganancia o tengo esto que me sobra o que sé que le puede ayudar más a otra persona pues lo puedo decirlo y vamos a entregárselo ¿no? y como te digo no tiene que ser diario sino que digas tú lo estoy haciendo y tú sabes cada quien es libre de mostrarlo ¿no? ¿no? en el caso en el caso de nosotros tal vez la gente lo puede tomar con un enfoque diferente si no te conoce ¿no? si a lo mejor si te conoce en persona dices tú oye pues esta persona siempre lo ha hecho en su vida pero ahora que hace o se maneja en redes sociales pues lo está haciendo y en una forma de inspiración pero a lo mejor gente que no te conoce que vio nomás esa publicación esa foto de la nada va a decir pues sí obviamente se dedica a redes sociales y les quiere quedar bien con la gente ¿no? pero sí es un enfoque que cada quien pues lo va a ver diferente y siempre y lo he platicado o sea no puedes hacer siempre van a hablar de ti sí o sí bien o mal ¿no? pero si van a hablar mal de ti por hacer algo bueno pues ni modo o sea cada quien realmente siempre va a haber como un comentario positivo o negativo te conozcan o no pero pues es lo que tenemos por darnos a conocer como si quieres decirle así figura pública o alguien que quiere dar a conocer su vida o su contenido cualquier cosa pero pues es algo a lo que estamos expuestos sí exactamente es algo a lo que nos exponemos y pues cada quien lo toma de diferentes maneras pero sí sí a mí a mí realmente me gusta mucho y sí en ese momento tengo la manera de apoyar va a haber días en los que no tenga y no pueda y un día voy a estar en ceros y no voy a tener nada pero voy a estar con la satisfacción de cuando tuve y no te estoy diciendo que me sobre ese dinero realmente puede ser que me esté faltando pero aún así lo hice y eso es lo que a mí me llena el corazón pues de de seguirlo haciendo y y seguir apoyando a las personas es es lo importante digo yo más que nada en este momento sí y si es una fuente de inspiración pues qué mejor eso es otro saludos a todos los que se están uniendo a los que van a ver después como dijimos ahorita Jimeno no sé si quieres empezar que nos que nos empezamos a despedir porque no sé si tú qué rollo con tus tiempos sí verdad oh my god sí bueno si quieres dar todas tus redes sociales donde te siguen las redes sociales de los grupos en los que estés tu negocio todo todo lo que quieras decir alguna frase algunas palabras para la gente no sé lo que gustes bueno voy a aprovechar este espacio informativo para las personas que están viendo el en vivo y las personas que lo verán en resumidas cuentas de todo lo que hablamos número uno anímense a hacer lo que quieran hacer independientemente de lo que las personas vayan a pensar de ustedes porque ese es su sueño y ustedes van a crecer conforme a eso quizá al inicio no va a ser lo mejor de la vida o no lo van a hacer como unos expertos pero de eso van a aprender y créanme que lo más difícil va a ser eso iniciar y después de eso todo se va a dar número dos recuerden que vinimos a servir y no a servirnos número tres aprovechen todas las oportunidades en este momento que tenemos con la pandemia muchas veces vemos lo negativo pero realmente hay muchas cosas positivas que han salido de esto como emprendimientos o que todas las redes sociales se han actualizado mejorando algo que ya necesitábamos desde hace tiempo y también pues recordarles únicamente que pues cualquier cosa ahí que necesitan pues esta es mi red social aquí se ve arribita creo de Cris aquí donde estará apareciendo la mía y la de mis redes sociales pues es Jimena Guerrero con una R al final en Instagram Jimena Guerrero en YouTube mi podcast también lo encuentran con mi nombre y todas las demás redes sociales igual si están interesados en unirse a alguno de los grupos que mencioné alguno de los músicos en el sitio igualmente se pueden contactar conmigo para no hacer esto más largo y yo con mucho gusto los puedo unir también agradecerte Cris por esta oportunidad la verdad me emociona mucho y me llenó mucho el corazón que me invitaras y pues poder tener esta experiencia aquí contigo que está súper fregón tu dinámica tu programa todo muy fluido y me sentí muy cómoda durante toda la durante toda la transmisión la neta muchas gracias por todo lo que dijiste por las invitaciones que dijiste normalmente le doy este espacio para que la gente bueno en este caso para que tú digas lo que crees apto para los demás que te sigan en todas tus redes sociales porque también es una base bueno como un impulso para que las personas que vayan a ver que hayan visto esto en vivo que vayan a verlo después todo ese rollo pues también te siguen y conozcan que hay talento en Obregón que normalmente es lo que busco yo que conozcan talento nuevo y pues si no hacen Obregón en Sonora en cualquier lado porque pues es un impulso no es algo que a lo mejor en mi caso me hubiera gustado que hubiera en algún momento para que mi canal o mis cosas también tuvieran impulso pero si yo puedo ser el impulso de alguien más pues también aquí estamos que es el objetivo que se le da a esto y pues también platicar que la gente se entretenga un rato y que vea caras nuevas que no siempre vean mi cara y también vean la cara de alguien más y la verdad muchas gracias también a ti por aceptar la invitación me da un frío de gusto que estés aquí espero espero que pronto se acabe esto y podamos hacer ya algo en físico donde podamos estar los dos grabar algo para YouTube tal vez para el podcast para cualquier otra cosa o mínimo hacer algo conocernos en persona juntarnos todo el crew y todo ese rollo para ya hacer algo que quisiéramos hacer desde mucho antes también en mis redes sociales por si están aquí por Ximena también aparece aquí que es Christian JTL en YouTube y en Facebook me encuentran como Christian Tirado Twitter es C Tirado 97 en Spotify en el podcast me encuentran como Tirando Plática y creo que es lo único que vamos a darle por aquí me gustan los nombres que le pones a tu podcast muy originales sí trato de darle el enfoque del apellido para las demás cosas también cuando hice lo de la cocina lo puse Tirado en la cocina entonces sí entonces la gente muchas gracias porque ya has estado aquí esperamos pronto vernos igual estamos en contacto para cualquier cosa igual en mis redes sociales todo lo encuentro también en mi perfil de Instagram todo lo que me quieran mandar mensaje compartirlo porque pues también pueden compartir el Instagram TV se queda guardado aquí después se sube a YouTube igual está en todo al pendiente el link de mis redes sociales están en mi perfil y todo ese rollo y pues la gente muchas gracias porque hayas estado aquí a ti ya sabes cualquier cosa ahí estamos al pendiente y pues muchas gracias nos vemos porque ya son las 7 para que vayas a los tuyos a rato gracias gracias a ti nos vemos adiós chau 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 chau